Humanismo y Desarrollo El Dr. Manuel Valdizón, miembro de la Fundación Identidad, para celebrar con satisfacción el año que está por finalizar, envía un agradecimiento a diferentes personalidades que hacen e hicieron posible que durante este año pudieran llegar a todos los departamentos de Guatemala. Manuel Valdizón agradece a Dios por sobre todos, ya que es consciente que sin su voluntad no podría haber terminado con éxito cada proyecto. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, gracias al licenciado López García, que también nos apoya en el otro proceso, pero principalmente quiero agradecer mucho a Dios que me permite estar con ustedes. Hoy esta vista espléndida, con la compañía de gente buena, hace que uno se sienta feliz. Eso es lo más importante. Esto fue Humanismo y Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!